Según la Oficina Nacional de ARSA, una sola marca de canela molida presentó contaminación con plomo y advierte del peligro de su consumo. Se trata de Los Nogales, la misma que no sería conocida localmente. Yo en sí yo no la conozco. Yo aquí trabajo con la marca ILE, lo que es canela molida, pero otra marca no, desconozco. ILE se sabe que sea totalmente certificada. Correcto. Por aquí no se escucha absolutamente nada. Por ahí se escuchó noticias, pero aquí en loco absolutamente nada. ¿Es un producto que por ejemplo usted lo vende bastante o no mucho? Bastante se vende porque es un producto bueno para la salud. Una alerta a nuestra ciudad, en todo caso no habría desatado desconfianza entre los consumidores. No, vienen, piden, se les da el sobrecito y lo llevan, nada más. ¿Sin ningún problema? Sin ningún problema. La demanda de este producto, según propietarios de bodegas, no ha tenido cambios. ¿Han hecho control de los de ARSA de este producto por aquí? Por aquí no, no. ¿Para nada? Para nada. Como no ha habido novedades tampoco. O sea, bueno, en sí no han salido en estos días, pero otros productos siempre van controlando. ¿Con la novedad del plomo para nada? No, para nada, para nada. También se habló de una lista amplia de productos contaminados, que el usuario debería evitar, y es más, no deberían estar a la venta. Debería estar al inicio de los lugares donde se expende, debería ser visible y difundirse más. Solo yo supe que eran algunas papillas para los niños. Digamos, uno se compra, pero no percata de eso. La lista de ARSA no la conoce, la de productos contaminados con plomo. No, no, no. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramello.